Como un acto imperdonable es catalogado el despale indiscriminado, ejecutado por personas inescrupulosas que habitan en el área protegida Cordillera de Ipilto y Jalapa en Nueva Segovia, con el fin de sustituir el recurso bosque por la siembra de café. Si ustedes aprecian pues se miran los bancales en donde ya hay una cierta cantidad de plantas, en donde el avenido sustituyendo el bosque por el cultivo del café ya hay, en este caso se observa presencia de café, esto lo hizo desde el año pasado y lógicamente lo que debe pretender es seguir el despale, continuar el despale y sustituir en este caso el cultivo del café por la cobertura forestal. Si ustedes se pueden fijar como ya pudieron observar es una actividad a tala raza, ellos no están haciendo cortes selectivos sino que a tala raza y en cada acampamento hay una gran cantidad de almácidos de café, lo que significa que ellos están despejando zona para sembrar. Hasta ahorita los tenemos identificados pues a todos ellos, el señor este Pedro Orte, que es el dueño de todo el perímetro de la propiedad, hasta ahorita lo que nosotros manejamos, a él ya se le había sancionado en un proceso administrativo, en un primer bloque de esta propiedad, sin embargo en esa resolución se le dijo que cesara las actividades pero no hizo caso omiso. Dando cumplimiento a la estrategia de seguridad ciudadana y humana orientada por el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, el Ministerio de los Recursos Naturales y el Ambiente, Marena, en conjunto con otras instituciones, realizaron un recorrido por la zona para constatar las consecuencias de este atentado en contra de la naturaleza. De una afectación de 350 hectáreas y como podemos ver se encuentran afectados, verdad, los afluentes, todas esas quebraditas que abastecen la fuente, verdad, los ríos de Achuapa y San Fernando. Aquí ha habido danto, ha habido quetzales, aves exóticas, de todo tipo de... pero con estos despales, con estos realmente no queda nada, pues si miramos no hay una sola ave, no hay un solo animal, esto es un verdadero desastre, pues porque todo emigra totalmente. Y donde es más grave es con el agua, porque ya no hay agua, ya no hay condiciones para la vida, pues como a los animales. Los delitos que se cometen en un área protegida podría llevar una pena de hasta cuatro años. El Marena, Ministerio Público y Policía afirmaron que se reunirán para realizar un plan de investigación para que este caso sea llevado a juicio y se castiguen a los culpables.